Hoy se estrenó en todo el país la película mexicana ganadora en Cannes después de Lucía y propuesta también para los Óscares y para los Goyas. Un retrato dramático pero real de un gravísimo problema en México que no está atendido y me refiero al bullying. Y por eso esta noche agradezco que hayan venido a este estudio. Primero, Tamara Yazbe, figura de esta película. Muchas gracias Tamara, bienvenida. Billy Rouser, los productores de esta película. Moisés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Muy contentos, muy contentos de estar aquí contigo para celebrar con México que por fin este fin de semana vamos a poder asistir a las salas para disfrutar de esta película que nos ha traído tantos logros pero que sobre todo nos va a permitir tener una ventana para ver a través de lo que está sucediendo en las escuelas y con esto sensibilizarnos y abrir de una vez la comunicación con nuestros hijos y con nuestros seres queridos directa pero sobre todo sensible. Tamara, tú eres la más joven, tú tienes que haber sufrido en algún momento como la mayoría de los niños este acoso. Pues personalmente yo no lo sufrí pero en este caso la experiencia de hacer la película yo fui la que creaba este acoso y fue una muy amiga mía que, bueno, por pura casualidad Tessa y yo terminamos en la película y ya éramos amigas desde antes y hacer este acoso para mí fue una experiencia muy extraña y difícil porque Michelle hace la película de una forma muy cruda entonces realmente yo tenía que golpearle, yo tenía que hablarle mal y para mí era complicado pero fue una experiencia muy padre la verdad ¿Mili cómo se les ocurrió esto? Pues fue un guión de Michelle, una película, su segunda película Michelle Franco el gran director que hoy nos pone esta película en las manos y pues es una película que toca el tema del bullying como tú dices es una magnitud muy grande que tenemos hoy en día con el bullying por las redes sociales más que nada hoy en día ya la gente puede denunciar más el bullying pero al mismo tiempo la misma red social te persigue y tú cometes un error como alguien joven y eso es de lo que trata la película y no te lo perdona porque sube en las redes sociales y está ahí para siempre ¿Qué plantea finalmente la película? ¿Que hay que atacar el bullying? Eso lo sabemos todos Lo que yo creo que nadie sabe es cómo enfrentarlo Hay que enfrentarlo como viene, con la sensibilidad, con ciencia cuando el ser humano tiene conciencia de lo que significa la vida sin ninguna duda se le quita la violencia es difícil ser violento y entonces Eso suena muy bien Moisés porque te conozco porque tú piensas así pero solo tú piensas así Moisés Las leyes nos pueden ayudar sobre todo la comunicación abierta que mencionaba hace un rato la comunicación sensible poder estar cerca de los hijos no nada más para darles instrucciones Eso también Esta película, mi hijo tiene 12 años, lo voy a llevar a ver la película y hay una cuestión muy padre que cuando tú ves esta película te dan ganas de preguntar las preguntas difíciles a veces no nos comunicamos con nuestras generaciones A veces uno no sabe ni qué preguntar No sabe ni qué preguntar y de repente Aquí sí, pero en casa a veces no Pero aquí hay guión y en la vida real de repente no tenemos esa cosa que vemos y decimos, bueno, a ver mi hijo, ¿qué está sintiendo? ¿No me dice? ¿Cómo abro esa ventana de la que habla Moisés? Y pues yo creo que es importante esta película para crear ese vínculo A ver, Tamara, quizás yo quiero insistir en lo del principio Tú por ser joven, es diferente a mi perspectiva Sin duda Pero yo creo que la suma de las dos perspectivas porque tú hablas de tu hijo de 12 Pero tú pasaste en el... Cuando estaba surgiendo este problema que yo insisto Ni las autoridades se dieron cuenta Ni los padres de familia nos dimos cuenta Ni los maestros se dieron cuenta Y de repente cuando se despertaron, ahí estaba, Tamara Claro, es que creo que es muy difícil acercarse a la gente más grande que tú Porque es avergonzante O sea, te avergüenza mucho, mucho, mucho Y decirle a tu papá que eres una persona que está siendo avergonzada todo el tiempo en la escuela Yo creo que no es algo fácil de comunicar Y pues las personas que normalmente son buleadas Normalmente son muy sensibles y muy como emocionales Entonces, para ellos mismos, ya como personalidad Normalmente es complicado acercarse a los padres En algunos países ha habido tragedias con esto del bullying Acabamos de tener una experiencia con Amanda Todd Que se colgó después de que unos amigos subieron un video de ella De sus partes privadas a internet Estuvieron buleándola un tiempo Y en YouTube anunció lo que le estaba pasando Y después, yo creo que el día 10 de este mes Se quitó la vida De lo que estamos seguros Y es algo horrible Devastador De lo que estamos seguros, Joaquín Y estamos seguros que México la va a poder disfrutar Va a estar al filo de la butaca Los sentimientos se les van a hacer tocados por Michelle Y realmente van a poder, desde esa sensibilidad Comunicarse mejor con sus hijos Y ahí van a disfrutar Lo que realmente es un buen producto mexicano Haciendo sinergias, compartiendo espacios Como tú, Joaquín, que has estado muy... Como nuestro padrino realmente, muy interesado en el bullying Porque es muy importante entender Que la violencia empieza en las escuelas Y si podemos todos hacer esfuerzo Para que no haya violencia en las escuelas Estaremos cortando de tajo un problema Muy importante para nosotros Pero fue muy importante que se haya... Por primera vez Que se haya estrenado una película gratis Sí, fue una cosa Un apoyo increíble de Cinépolis De Fundación Televisa De juntarse y de decir Vamos a regalarle Porque no queríamos discriminar a la gente Que de repente no tenía el dinero Para ver esta película Porque el mismo bullying no discrimina Entonces, pues fue increíble Tuvimos una audiencia padrísima 32 mil personas fueron a ver la película gratis Y pues hoy ya se estrena ya apagada Pero pues esperamos que la gente vaya y la vea Pues Tamara, muchísimas gracias por venir esta noche Me da mucho gusto conocerte Muchas gracias a ti Ya te veré en la película y te comentaré Me parece perfecto Ya te veré, muchísimas gracias Qué bueno que la ves hoy antes de la película Para que... Para que te caiga bien Que la película se siga cayendo bien Bien, muchas gracias Tamara Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias por venir Muchísimas gracias Y mucho éxito Muchas gracias 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 Gracias.